Esperamos que finalmente el final sea feliz para Paolo, para la selección peruana y obviamente que todo salga de la mejor manera, pero nada, hay que esperar. No hay que cantar victoria, no hay que sentirse demasiado confiado, pero sí hay que ser positivo. Ahora, él tenía mucha confianza, ¿no? Al momento de cuando los medios le han preguntado, especialmente los medios brasileños, incluso él decía yo tengo mucha confianza en que voy a poder demostrar efectivamente mi inocencia, ¿no es cierto?, ante el tribunal. Pero además que la defensa que lleva es muy buena, los alegatos, digamos, lo que esgrime la defensa de Paolo Guerrero, señalan los especialistas que está bien sustentado. Ha quedado claro eso, María Jesús, porque muchos dicen, pero ¿por qué apeló? Si no hubiese apelado, no hubiese el WADA también pedido en presión. No tiene nada que ver, ya lo dijo el doctor Wilman. O sea, igual podría haber llegado una apelación por parte del WADA, ¿no es cierto? Igual él pidió que se suspenda totalmente la suspensión porque él se siente inocente. Entonces, si tú eres inocente, no te pueden ni siquiera un día. Ahora, ya han pasado varios meses, supongo que alguna indemnización pedirá. Y eso lo está estimando la defensa, ¿no? La defensa de Paolo Guerrero estaría evaluando pedir una indemnización por los meses que él ha estado prácticamente inhabilitado. Lo mejor que podría pasar es que le permitan jugar el Mundial, ¿no? Ya sus 34 años, Paolo tiene que cerrar con broche de oro una carrera futbolística impecable, me parece, que salvo por este tema, se ha visto justamente en buen momento. Pero mucha pena, ¿no? Si uno dice, Paolo Guerrero merece ir a un Mundial, ¿crees tú, Robert Malka? Por supuesto que lo merece, como todos los chicos que han sido parte de este proceso, ¿no? Desde el técnico hasta los jugadores que fueron convocados y que de repente no llegan a viajar. Todos aportaron un granito, todos estuvieron presentes. Y Paolo fue la cabeza visible de este grupo, ¿no? El capitán, como todos los llaman. Y veremos qué sucede. Bueno, ya no 40, 38 minutos, 37 minutos. Así es, ojalá sea absuelto. Así es, apuntar los dedos. Salta muy poco. Y por supuesto estaremos contigo, Robert Malka, a 11 en punto de la mañana hora nuestra. Obviamente allá ya es de tarde, casi 6 de la tarde van a ser allá en realidad. Cuando tengamos nosotros ya conocimiento de lo que resuelva el Tribunal de Arbitraje Deportivo del TAS. Sí, correcto. La idea es que los argumentos de Paolo Guerrero sean totalmente convincentes para el TAS, ¿no? Y que de esta manera se puede emitir ya una resolución. Vectero, es la instancia final. Es el ente máximo de arbitraje en el Deporte Mundial. Todos han recurrido, desde Pizarro, muchos deportistas han recurrido al TAS y han encontrado respuesta positiva. Universitario está recurriendo al TAS también para que lo liberen de esta sanción que le impide contratar jugadores. Entonces, hoy tiene que salir. Hoy tendría que decidirse. No sé si la resolución final salga más adelante. Pero Paolo Guerrero ya cumplió hoy su sanción de 6 meses. Me gustaría pedirle a la producción que volvamos a ver el mensaje de Paolo Guerrero. Me parece que es su tweet o es el Facebook, ¿no? Que tú comentabas antes sobre los miedos y todo ello. Porque eso nos hace sentir que él se siente confiado, que se siente tranquilo. Y por supuesto es el espíritu de todo un país que va a vibrar sin duda en este Mundial y que espera ver a su capitán y a su delantero ahí jugando con nuestra camiseta, ¿no? Tú sabes que hay peruanos en todo el mundo. Hay un peruano en Suiza que en ese momento está transmitiendo en vivo lo que está pasando en las afueras justamente del TAS. ¿No es cierto? Son imágenes que él mismo está emitiendo. No sé si tienen audio propio, Nati, como para poder compartir también con nuestros televidentes. Pero esto es lo que está sucediendo en las afueras, ¿no? En la afuera del Tribunal Arbitrario del Deporte. En la usana, ¿no? El TAS en la usana Suiza. Así es. Muchos peruanos se han dado cita para mostrar su apoyo. Me sorprende no ver a ningún peruano con la camiseta, ¿no? Para identificarnos. Bueno, lo que pasa es que hace frío. Ahí está la chalina, ¿no? Lo que pasa es que hace frío. Ya está en pleno invierno. Claro. Pero la chalinita por lo menos recibe la que está ahí abrigando, ¿no? Pero hay medios de comunicación y hay peruanos que están esperando. Que estuvieron a la llegada del ingreso de Pablo Guerrero y se han quedado todas estas horas para esperar la resolución final. ¿Y qué es lo que sucede, no? Algunos con camiseta de Ardian Salinas. Ahí están. Claro. Con la camiseta o con la chalina o con el gorito de Perú. Algunos aprovechan y se ganan algunos euros vendiendo sus camisetas de Perú. Falta que vendan también polladas. Son los peruanos. Pero hay un pedacito del Perú en Suiza mostrándole ese respaldo a Pablo Guerrero. Ahí está justamente el buzo nacional. Y es un peruano. Las imágenes que estamos viendo es una transmisión en vivo, amigos, de un peruano que se encuentra de Lausana, Suiza, afuera de las oficinas del TAS, del Tribunal Mundial del Deporte. ¿Es cierto? A ver finalmente qué es lo que sucede con el caso de Pablo Guerrero. Ahí está la portada. Ahí lo pueden ver claramente, ¿no? TAS y la gente afuera. Esperando. Esperando a Guerrero. Esperando a sus abogados. Esperando a los pocos minutos que nos separan de poder conocer la decisión final. Es la hora final prácticamente, Robert, para esta situación en la que los peruanos queremos ya ver definida y, por supuesto, que hacemos votos porque Pablo logre demostrar lo que es su inocencia, ¿no? Que lo demuestre, pero que sea escuchado. Y que convenza. Que sea bien convincente como para que finalmente lo libere ya de esta sanción. Pero reitero, la sanción impuesta por FIFA se cumple hoy, 3 de mayo. Mañana él podría jugar. Salvo que en la resolución final diga todo lo contrario. Esperemos que no sea así. Y si demorara algunos días, muchos dicen que se asembraría hasta después del Mundial. Igual, él termina su sanción hoy y podría jugar. Y ahora lo que pase después, bueno, habría que esperar y tomar con pinza lo que venga, ¿no? Claro que sí. Sobre todo él, ¿no? En la decisión personal. Ahora, supongo que el estratega Ricardo Gareca se va poniendo en todos los escenarios, ¿no? Obviamente. Él es uno de los que más pendientes está con este tema, déjame decirte. Él y todo su comando técnico en Videna. Todos los peruanos, en realidad. Pero mucho más interesado, obviamente, Gareca, ¿no? Claro, sin duda.